Se tiene que dedicar a asesorar a Pedro Sánchez, que esos 400 trabajen un solo día de camioneros. Un solo día con la responsabilidad que tiene un camionero, con los kilómetros que tiene que hacer, con todos los peligros que tiene que asumir, que tiene que dormir en gasolineras que muchas veces les atracan, que viven en un milo y los camiones que se destrozan, que luego tienen, como tú me dices, que pagar sus cotizaciones, que tienen que llegar a tiempo con la mercancía, porque cuando no llegas a tiempo, sobre todo con las mercancías perecereras, a ver lo que pasa. Metiríamos a esos ninis que estuvieron un solo día y que le hicieron un pequeño informe a Pedro Sánchez de lo que es trabajar con un camión y además asumir todo el riesgo. Entonces, seguramente que tendrían una concepción muy diferente estos personajes de lo que es el transporte por carretera. Porque Pedro Sánchez, lógicamente, ni en su vida ha estado con el sector productivo español, ni lo estará, ni sus asesores, que son todos la morralla de este país, de la morralla improductiva que genera tanto gasto exacto del país, son las que están asesorándole. Es que Pedro Sánchez, a todo aquel sector productivo que genera riqueza en este país, lo machaca. Lo machaca de una forma infame. Son los camioneros, las pequeñas empresas, las empresas en general. Y esto ya es de Aurora Boreal. ¿Por qué? Porque esta gente no cree en el trabajo, no cree en la España que levanta al país, en la España que da trabajo. No, no, no. Ellos solo creen en sus paniaguados y en que le han subvencionado para que vivan ellos a costa del Estado y sobre todo le mantengan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un camionero que se recorre, imaginemos un camionero que va de aquí a Berlín. Los kilómetros que tiene que hacer.